Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro viernes más sin miedo. Mi nombre es Zoraida y soy consultora de accesorios paparazzi. Hoy vamos a estar hablando con una emprendedora. Ella se tiró sin miedo. Ella dijo, tú sabes qué, el miedo para la gaveta. Y yo voy a darme la oportunidad de comenzar mi propio negocio trabajando desde mi casa. Y vamos a esperar a ver si ella se conecta por ahí. Déjenme saber quién está por ahí. Mientras tanto, yo te voy a hablar acerca de mí, ¿verdad? Cómo yo en lo que... ¡María, cómo estás! Bienvenida, mamá. Si ves una... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? El cuadrito donde... Luego donde está el flash, hay un cuadrito que es para tú entrar al video. Le puedes dar ahí entonces para yo aceptarte, para que puedas entrar aquí conmigo, ¿ok? Así que mientras María se trata de conectar con nosotros, pues ustedes saben, ¿verdad? Los que no me conocen, yo soy Zoraida Vélez, soy consultora independiente de los accesorios paparazzi. Y en este mes de marzo he tenido, me he puesto yo misma la meta de compartir con otros, ¿verdad? La oportunidad de este negocio. Déjame saber si lo veo o no, mamita, ¿ok? Bring them on camera. Let me see bring them on camera. Arin dice que está añadiendo. Vamos a ver cómo nos va esto. Saludos, saludos. Bienvenidos a los que se están conectando. Como ya les dije, hoy vamos a hablar acerca de la oportunidad. Y vamos a tratar de conocer un poquito más acerca de María. Vamos a ver si nos podemos conectar para que nos hable acerca de qué la llevó a ella, ¿verdad? A tirarse sin miedo y a comenzar su propio negocio trabajando desde la casa. Déjame verificar si mi wifi está dando candela porque si es mi wifi. Yo creo que yo le quité el de esto del wifi. Déjame ver. Déjame saber si puedes conectarte o no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo decidí comenzar mi negocio porque primero que me enamoré de la joyería. Quedé enamorada de ello cuando me presentaron el accesorio. Yo dije, contra, cinco dólares. Eso es como que es muy bonito para ser cierto. Ok, the live video guest. Hold on, ¿qué pasa aquí? Ok, bring, yes, they receive an invite to join. Ok. Ahí te estoy invitando para que estés en el video, María. Déjame saber. Dice que está añadiendo, Adri. Vamos a ver qué pasa. Entonces, quedé enamorada por el precio cuando me llegó la joyería. Y de hecho, te voy a contar una anécdota que me pasó precisamente esta mañana. Una de mis clientes me pidió, ¿verdad? Un set de accesorios de los que yo estaba mostrando anoche. Y esta mañana, pues, lo entrego, ¿verdad? Entrego el accesorio y demás. Y entonces, este, ella me dice, mira, el... They're already a guest in broadcast. Oh my God, ¿y qué pasa aquí? Vamos a ver si lo puedo poner por aquí, María. Hold on, guest request. Aquí está. No sé por qué no me deja. María, déjame saber, mamá. Déjame saber qué está pasando. Aquí, Delia, ¿cómo estás? Lidia, ¿cómo estás? Ustedes saben que estas cosas en vivo son una terrible, una cosa terrible. Terrible, terrible, terrible. Tú sabes qué, que yo no me traje. They receive, no sé por qué, like video guest. What's happening here? Oh my God. Anyway, vamos a ver cómo lo hacemos. Déjame ver si lo puedo. Lo que voy a hacer es que lo voy a terminar. Y voy entonces a verificar, pera, que no se va. Con esto. María, déjame saber, coméntame algo por ahí. A ver si, déjame ver aquí. A ver si, si se veo, que sé yo, algo así por el estilo. Yeah! We're ready! We're ready. We're ready, we're ready. ¿Cómo estás María? Ahora sí. Yo decía, pero si no le estoy dando que sí, ¿qué pasa? No salía, no sé qué pasa, pero aquí está, y por fin. Yeah! ¿Me puedo ver ahí? ¿Cómo es? ¿Me puedo ver ahí? Sí, yo te veo. ¿Ustedes la ven? Sí, allá está, miren su esquinita. Así es que, espérate, con lo otro lado que te miraste. Déjame ponerme mis audífonos, just in case, porque yo no quiero que esto... Del otro lado, mira, a ver, porque ahora está, mira, así, así mismo es la cosa. Así mismo, déjame ponerme mis audífonos. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a conocer a María, yo dije, mientras ella se conecta, nosotros vamos a chismear, ¿verdad? Porque imagínate, de lo que me llevó a mí a comenzar mi negocio trabajando desde casa. Recuerden, chicas o chicos, que nos estén viendo, si usted comparte este video, puede ser de ayuda para alguna persona que esté buscando una oportunidad de trabajar desde la casa. O quizás algo que hacer porque tiene mucho tiempo en sus manos o quiere hacer algo diferente por la razón que sea, ¿ok? Entonces, vamos a hablar con esta nueva consultora. María, ¿cuánto tiempo tú llevas en la compañía? Pues, compré mi equipo de carrera, estamos en marzo, lo compré en febrero. En febrero, o sea que, ¿podemos decir más o menos que un mes, más o menos? Puede ser, sí. Ok, perfecto. Déjenme saber las que están entrando al video, si se ve, si se oye, si se ve bien y todo eso, porque no veo los comentarios y no sé si se está escuchando bien y todo. Así es que déjenme saber. Entonces, gracias María por sacar de tu tiempo y estar aquí con nosotros. Sabemos que ella tiene, ¿verdad? Como tiene sus responsabilidades que cumplir y demás. Pero dijo, ya lo voy a hacer, yo voy, olvídate. No voy ni a pensar en el miedo, ni en los nervios, ni nada de eso, ¿verdad? Claro que no. Ok, María, te pregunto a ti. ¿Qué te llevó a ti a comenzar tu negocio, a tirarte sin miedo? Pero primero, ¿cuál fue tu primer contacto con Paparazzi Accessories? Pues, Waleska, ella es consultora también. Y comencé a ver cositas que ya empecé a ver en WhatsApp. Y yo, wow, ¿qué será eso? Lo vi varias veces hasta que una vez me conecté en lo que ya estaba haciendo live. Y dije, ay, esos eran buenos. Porque 5 dólares. Pues, ¿sabes qué? Le voy a comprar un set a ver qué pasa. Pues, por ahí empecé. Cuando compré el primero y seguí viendo, me encantó, me enamoré. Exactamente. Lo mismo, prácticamente lo mismo que me pasó a mí. A mí me comentó mi hermana, fue la que me dijo, mira este video y qué sé yo qué, chequeate esta joyería que está bien linda y sin copias. Y yo dije, mmm, ¿en serio? Yo dije, ¿tú sabes qué? Tengo que probarlo. Tengo que ver qué es lo que está pasando para que no me cuenten. Y empecé así, empecé. Todas las semanas llegaba algo. Y déjame decirte un secreto, María. Si yo no tenía chavos para pagar, tú me veías a mí buscando hasta las cajitas y las pesetas. Y en el carro, y donde quiera, porque yo quería esa joyería en mi vida, en mi cuello, en mis orejas, donde quiera la quería. Entonces, ¿verdad que sí? Que tú dices, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Entonces te pregunto, ¿qué fue eso que te llevó a ti a comenzar tu negocio? A decir, espérate, que esto yo lo voy a hacer y para adelante, ¿qué es? Pues mira, primero pensé, lo voy a comprar para mi uso personal. Dije, voy a comprar la membresía para eso. Pero entonces seguí viendo los live, o sea, compré el equipo, seguí viendo los live. Me seguí divirtiendo. Cuando llegó mi equipo de carrera, que vi todo, dije, me dije a mí misma, pero ¿por qué no? Tal vez me salga. Me voy a atrever y lo voy a hacer. Empecé a acomodar todo, hacer todo el setup, todo lo que yo quería. O sea, ¿cómo lo iba a hacer? Haciendo mis apuntes. ¿Y qué pasó? Hice mi primer live. Y el resultado, ¿cuál fue? Lo vendí todo. Tienes que hablarles a ellas de cómo fue, cómo tú te sentías, cómo tú dijiste, cuando tú dijiste, lo voy a hacer y prendiste esa cámara. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Pues yo me sentía tan, yo dije, Dios mío, no me va a salir porque usualmente yo soy una persona muy nerviosa, ¿verdad? Y no acostumbro a hacer estas cosas. O sea, después que lo hice, Dios mío, pues yo empecé a brincar, a gritar, me llamaron seguida y yo gritando y todo un revolú. Pero yo creo que lo importante de todo esto es que me divertí. Exactamente. Y eso es lo que ha atraído a muchas personas a unirse a la compañía. El hecho de que te dicen, quizás no te lo digan en un live porque hay más gente, ¿verdad? Pero después te mandan un mensajito y te dicen, es que yo me he reído tanto contigo. Tú me has hecho reír que tú no tienes idea. Yo estaba pasando por esta situación y esto y lo otro y me conecté contigo y es que tú eres terrible, tú eres terrible. Y eso es algo, y eso es, ¿cómo explicarte? Eso es parte también de lo que es nuestra, aparte de empoderar, de llevar este ayuda económica a la familia, ¿verdad? Porque detrás de todo esto, pues es la cuestión monetaria, pero hay otras cositas más que tú puedes hacer. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha depresión, mucha ansiedad, muchos problemas económicos, muchos problemas de familia y todo lo que tú ves allá afuera, lamentablemente, son, a mí honestamente, yo no sé a ti, María, pero a mí no me gusta ver las noticias. Yo me entero honestamente de lo que está pasando porque mi esposo es el que me dice, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó lo otro. Porque yo me puedo sentar, pero me da como una ansiedad de una cosa y yo digo, no, me voy, me voy, me voy. Y independientemente que nosotros sabemos, ¿verdad? El porqué de todas estas situaciones, pero esto hasta cierto punto es un escape para mucha gente. Independientemente, independientemente, ellos crean relaciones contigo, aunque mira, tú sabes la cantidad de personas que yo he conocido a través de este medio y que, y hemos compartido cosas, situaciones de familia y esto y lo otro. Y yo nunca los he visto en persona, nunca los he visto en persona, los veo por las, o sea, sé lo que está pasando por las cosas que postean, por lo que me mandan en mensaje y demás. Y lo más, lo más que me gustó, que si ella está por ahí viendo, Power Girls, recuerden compartir este video, mi gente, por favor, porque somos emprendedoras latinas, este, hay gente allá afuera buscando oportunidades por diferentes situaciones de dinero extra para lo que sea, para echarle gasolina a su carrito, para hacerse las uñitas, para comprarse la cremita, qué sé yo, para cualquier cosita. Vuelvo y digo, quizás a usted no le interese, porque usted tiene su, pues, pues, su vida está toda perfecta, ¿verdad? Pero hay gente allá afuera que lo necesita y si ustedes comparten, nos van a ayudar muchísimo. Y es algo que conocemos mucha gente y como que hasta cierto punto nos ayuda a expresarnos, este, como nosotros somos. Y entonces, María, ¿cómo te ha ayudado el empezar este negocio y qué retos tú has tenido que vencer? Aunque hablaste un poquitito de eso ahorita, cuéntanos. Mi primer reto ha sido la timidez. O sea, aunque no parezca, yo he batallado toda mi vida con eso, ¿verdad? He mejorado prácticamente, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Por otras circunstancias, pero después que yo hice mi primera en vivo, como te había comentado anteriormente, Zoraida, aprendí, ¿verdad? Que uno, en verdad, cuando uno encuentra lo que a uno de verdad le gusta o le apasiona, haces lo que sea. ¿Verdad? Hay muchas cosas que te pueden inspirar a hacer un cambio. O sea, yo tengo muchas inspiraciones y entre las primordiales de esas inspiraciones, Mira, yo tengo a mi hermana. Ella, o sea, ella para mí ha sido un ejemplo de que todo se puede, no importa lo que te haya pasado, no importa las circunstancias. Exactamente. O sea, sea que te falle algo en el cuerpo o que te haya pasado algo fuerte, si uno se lo pone como meta, uno lo puede lograr. Exactamente. Se puede, este, levantar de todo lo que a uno le pueda pasar. Yo le digo que ese ha sido mi mayor reto y lo estoy venciendo. Qué bueno, me alegro mucho que hayas tocado ese punto porque eso me pasaba a mí. Yo siempre he sido, o siempre me había considerado una persona introvertida, este, pues yo cometí, o sea, no puedo decir que fueron errores, pero pasaron muchas cosas cuando yo era joven, yo tuve mis hijos, con que te diga que mi primer hijo, yo lo tuve a los 14 años, y entonces, 14 años yo tenía, cuando tuve a mi hijo que tiene ahora 33 años, el segundo lo tuve a los 15 años, y obviamente pues esas experiencias, pues te ayudan, te hacen ver las cosas de manera diferente. Ahora tú tienes que dejar de pensar en ti y pensar en cómo tú vas a echar a esos muchachos para adelante. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Porque ahora tú no le vas a dejar la carga a, por ejemplo, me recuerdo que personas que me conocían de ese tiempo, y por aquí debe estar una amiguita mía que ya conoce toda mi historia, la gente me decía, ¿y tú le vas a dejar los nenes a tu mamá y a tu papá? Y yo decía, ¿por qué? ¿Son los míos? ¿Por qué se los voy a dejar allá? No, porque mira, fulana hizo, ella tuvo a sus hijos y se los dejó al papel de la mamá para que los criaran, y yo le dije, no, porque son mis hijos. Pero lo que te quiero decir es que tú dejas de hacer cosas que a ti te gustan, por la razón que sea, y entonces ya tú te dedicas a otra cosa. Y yo siempre me había considerado una persona como que callada, tímida, ¿qué va a decir de mí la gente? Ay, no, me gusta el color amarillo, pero no me lo voy a poner porque es muy llamativo, me voy a poner negro mejor. ¿Tú me entiendes? No sé si me entiendes. Sí, claro que sí. Y entonces cuando empiezo esto, entonces empiezo a disfrutar hasta cierto punto de las cosas que no pude hacer en ese momento de mi juventud, porque estaba atendiendo a mis hijos y qué sé yo, y ahora todo es diferente. Ahora mis hijos están grandes, como ya te dije, el mayor mío tiene 33 años, el otro tiene 32, y la nena tiene 20 años, y ahora como que me toca a mí. ¿Tú me entiendes? Es tu tiempo. Ahora es mi tiempo. Y yo dije, tú sabes qué, ahora yo voy a hacer las cosas que me gustan. Entonces, pregunta número tres, cuéntale a toda esta gente que nos está viendo, ¿qué te gusta del producto? ¿Qué te gusta del producto? Primero, el precio. Segundo, los diseños, tan hermosos. Tercero, son divertidos. Exactamente. Son emocionantes. Y mira, para resumirlo, son maravillosos. ¿Por qué? Porque tienen el poder de hacerte sentir como la más bella de todas. Así mismo es. Así mismo es. Y solamente el que ha pasado por esa situación, o el que se ha puesto su pieza de joyería, a lo mejor dice, estas dos están más locas. Mira, nosotras las mujeres somos coquetonas, ¿tú me entiendes? Entonces, a veces, tú te pones una pieza de, dice, todo, 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 muchas veces. Dice, ¿cuál? Entonces, tú te pones una pieza de joyería que te gusta. Y no me digas que tú lo primero que haces es cuando te miras el pedojo. ¡Sí! Porque si tú no haces eso, tú no eres humana. Exacto. O sea, somos... ¿Y de qué ángulo me veo mejor? Y mira, la pieza de joyería... Cuando empiezas a ponerte todas estas cosas, o sea, hasta te emocionan. O sea, es como que, no, me falta, espérate, déjame buscar porque me hace falta otra cosa más. Exactamente. Y sí, o sea, entonces, lo más, este, mejor es que lo puedes hacer por el precio. Exacto. A mí me pasaba que a mí siempre me gustó la joyería. El problema era que tú tenías que, en el caso mío, tenías que ver, ok, o compro la pieza de joyería, porque obviamente eran más de cinco dólares, o voy y compro un paquetito de huevitos y bacon, ¿qué sé yo, para el desayuno? ¿Tú me entiendes? Porque tienes dos nenes chiquitos que tienes que darle. Mira, ellos no entienden de que no hay, porque ellos no lo entienden. Más sin embargo, cuando tú empiezas, entonces, como tú dices, son divertidos, lo que me gusta es que salen accesorios nuevos todos los días. Todos los días. Y como he dicho anteriormente, una persona, una sola persona, cliente, le puede comprar a dos, a tres, a cuatro, a cinco consultoras diferentes, porque todas tenemos variedad, todas tenemos variedad de accesorios. Y quizás lo que yo compré hoy, quizás tú no compraste, yo compré hoy, tú no compraste hoy, tú compras mañana, y quizás mañana yo no compro, y tú tienes algo que, mira, nena, ¿y de dónde tú sacaste eso? Yo eso no lo vi, ¿verdad? Porque eso nos pasa, eso yo no lo vi, sin eso salió, como que tú no lo viste. Y entonces, una sola persona nos puede comprar a varias consultoras a la vez, sin que haya ese problema de que, de que, mira, me estás quitando mi cliente, y qué sé yo qué. Obviamente, quitarle el cliente a una persona, o sea, si un customer viene a mí, y me dice, mira, tú tienes este accesorio, y si yo lo tengo, le voy a decir que sí. Porque, ¿cuál es mi objetivo? Vender la joyería. Pero, otra cosa es, que yo vaya, que yo sepa quiénes son los clientes de María, y va allí y le diga, mira, yo vi que María no tenía más de esos collares, pero yo tengo cinco, y no los he vendido, tú los quieres, ya eso es diferente. Ya eso se llama, ya eso le dicen poaching, y ya eso va en contra, ¿verdad?, de las pólizas y procedimientos de la compañía. Porque ya eso es como que, hasta cierto punto, yo lo digo que es una hashtag falta de respeto. Exacto, es una poca vergüenza. Una poca vergüenza, exactamente. Entonces, ya que tú entraste a esto, ¿verdad?, que tú entraste a este mundo y demás, de ser dueña de tu propio negocio, trabajar desde tu casa, ya tú sentiste, ¿verdad?, y después que no los quieras, y después que no los quieras, que no los quieran o que los quieran a 2.75, ¿qué consejo, María, tú le puedes dar a esas personas que quizás lo han pensado? Porque no sé si te ha pasado, pero si no te ha pasado, te va a pasar, te van a mandar mensajes de texto con preguntas. Mira, pero ¿cómo es esto? Mira, pero que yo no sé. Pero mira, es por catálogo, es por esto, es por lo otro. ¿Qué consejo tú le das a esa persona que como que dicen, yo esto lo puedo hacer, yo creo que sí, pero ay, no sé, ¿qué hago?, ¿qué tú le puedes decir a esa gente que quizás está pensando? Bien fácil y bien sencillo, atrévete, porque no te vas a arrepentir. O sea, tenemos, somos mujeres, ¿verdad?, como todas, todas tenemos responsabilidades. Tenemos hijos, yo tengo dos hijos, tengo una de 20, otra de 15, tengo mi esposa, mi responsabilidad es en la casa, pero eso no es excusa, no tenemos excusa para sentirnos bellas y hacer algo que en realidad nos guste, sacar ese tiempo para nosotras, porque el tiempo pasa, chicas, y no vuelve. No vuelve, yep, yep. Así que aprovechen su tiempo, disfrútenlo, hagan algo que les guste, y si les gustan las joyerías como a nosotras, que somos obsesionadas con eso, atrévanse, no tengan miedo. Yo me atreví. Mira para allá. Y el que me conoce sabe que, o sea, que dice, guau, ¿cómo lo hizo? Exactamente. ¿Qué hizo lo que hizo? Entonces, las invito, ¿verdad?, a las que nos estén viendo, que lo piensen, y que se atrevan a hacerlo. Exactamente. Y algo que me gustó que mencionaste fue que el tiempo se va y no vuelve. Y de hecho, esta semana, no me acuerdo, porque a mí se me olvidaba, yo leo las cosas, y a veces, y cuando, ok, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Se me olvidó. Pero precisamente esta semana estaba leyendo algo relacionado a eso. El dinero, tú lo tienes hoy, y mañana, o sea, lo invertiste, compraste, cobraste, vamos a por esto, cobraste, pagaste las 20.000 cuentas que tenía, te quedaste pelado. Pero tú sabes que si vas a ir a trabajar las próximas dos semanas, pues vas a recibir un cheque. ¿Tú me entiendes? Pero el tiempo, tú lo perdiste, no lo utilizaste bien, y no puedes recuperarlo para atrás. Definitivamente no lo podemos recuperar. Así es que, si tú estás viendo este video todavía, yo te invito a ti a que tú puedas, te des la oportunidad de si es esto algo que ha estado en tu mente por días, por semanas, por lo que sea, y te, ¿cómo te puedo decir? Y te cae bien María, por decirlo así, porque, porque te, lo que ella nos ha contado te llegó, llegó a verla, y tú dices, espérate que eso es, eso me pasa a mí, yo soy tímida, yo soy esto, yo soy lo otro. Pues mira, te invito a que contactes a María, envíale un mensaje por Messenger, envíale un Friend Request, si no son amigos, búscala, y entonces, pregúntale, pregúntale de la oportunidad de paparazzi, si es en el caso mío, me encanta como te expresa, super, ay, gracias Katia, si es en el caso mío, y tú quieres pertenecer a esta familia, ¿verdad? Que somos nosotras, de Classic Bombshells, pues mira también, envíame un mensaje, visita mi website, que luego lo voy a poner aquí, porque este setting está bien loco, así como yo, y lo voy a poner en los comentarios o en la descripción del video arriba, pero antes de terminar, hubieron unas preguntitas, si alguna de estas preguntas, María, te la han hecho a ti, personas interesadas en el negocio, o quizás tú las tenías, y quieres comentar algo de esto, pues en confianza me dejas salir, por ejemplo, una de las preguntas que me llega, muchas veces por mensajes de, por Messenger, mensajes de texto, ¿y cómo hago para vender los productos, si ustedes no tienen catálogos? Y yo le digo, bueno, nosotros, Paparazzi, no tiene catálogos, porque Paparazzi saca productos nuevos, de lunes a viernes, todos los días, y ahora en este mes de marzo, hasta los sábados, están sacando, este, nueva joyería, es imposible, mantener un catálogo al día, de todos los productos, que van saliendo día tras día, entonces, ¿cómo tú le puedes vender a la gente? Tú tienes un website, tan pronto tú decides hacerte consultor, o consultora, ellos te dan un website gratis, esa va a ser tu tienda en línea, donde tú los puedes enviar, para que ellos vean toda la variedad, de sortijas, de las pantallas, de los collares, todo lo que hay, disponible en ese website, ¿ok? Entonces, la segunda pregunta que me hacen, ¿me sacan dinero todos los meses? ¿Eso es como algo automático? No. ¿Por qué? Porque, tú pagas por tu kit, de inicio, tú no tienes que dejarle nada, o sea, no tienes que dejarle, ninguna tarjeta, de crédito, esto no es, como otras compañías, que tú tienes que, estar todos los meses, obligado, comprando automáticamente el producto, no, aquí no, aquí tú tienes, tú puedes comprar mensual, lo que tú quieras, o si no puedes comprar todos los meses, porque tú lo que estás es quizás, consumiendo para ti nada más, tú tienes todo un año completo, para comprar accesorios, antes, de que se te venza, tu membresía, ¿ok? Así es que, si tú no compras por todo un año, pues automáticamente, esa membresía se va a cancelar, ¿ok? La pregunta número tres, pero es que yo no quiero vender, me gustan los accesorios, pero es que yo no vendo, yo no soy vendedora, pues mira, tú puedes comenzar el negocio, simplemente para, para utilizarlos tú, y en vez de pagar 5 dólares, por cada producto, por cada accesorio, tú pagas 2 dólares 75 centavos, that's it, entonces, la próxima, ¿qué significa estar activa? Estar activa, porque me dicen, pero ¿cómo es eso de estar activo? Pues mira, activa es, que tú tienes, ellos te requieren, te requieren, el que tú compres 50 PB, ¿qué son PBs? Si los dividimos entre dos, porque PB es el personal volume, cada pieza de joyería, mira, vamos a suponer que este es el collar, ¿verdad? Estas son las pantallas del collar que yo tengo puestas, cada pieza de joyería tiene, yo les digo que tiene dos puntos, ¿verdad? Entonces, 50 PBs serían, si los dividimos entre dos, serían 25 piezas al mes, ¿para qué es esto? Para que si alguna persona dice, ay, déjame ver quién es consultora aquí en Orlando, y ponen el zip code, y si tú estás activo, pues entonces, el nombre tuyo aparece entre esas consultoras, that's it, eso es todo. Entonces, 25 piezas al mes, o, como te dije anteriormente, o 100 piezas al año, tienes 12 meses completos, para comprar 100 piezas, y déjame decirte, que si tú entras, con la mentalidad de hacer el negocio, créeme, que antes del año, tú vas a vender 100 piezas, believe me, believe me, porque cuando la gente siga viendo, te va a decir, yo estoy buscando, un collar amarillo, cuando tú veas un collar amarillo, me lo consigues, ay, pero que tenga la sortija, la pulsera, las pantallas, todo, todo el set, el set completo, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que me llega, este, yo era consultora, pero se me canceló, la suscripción, ¿qué hago ahora? Pues mira, bien sencillo, tú lo que vas a hacer, es llamar a paparazzi, es decirle lo que está pasando, y entonces, seguramente ellos te van a decir, tienes que comprar un kit de inicio, y empezar como nueva, ya está, tan sencillo como eso, y la última, ¿por qué tengo que cobrar taxes, si yo voy a estar cobrando cash? Bueno, yo te voy a decir, de mi experiencia, cuando tú haces la compra, de los accesorios, tú pagas taxes, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo tu check out, o whatever, como tú le quieras llamar, ellos te sacan el total, ellos te sacan los taxes, a precio, al precio de 5 dólares, por eso es que a veces tú dices, diantre, porque te están sacando el tax, con el precio de 5 dólares, aunque tú lo estás pagando, a 2.75, y tú no quieres perder, tú quieres recuperar, lo que tú invertiste también, y por eso yo, Sorayda Vélez, mamá, como hacer, cobra el tax, ahora, honestamente, si hay una persona, que viene, viene a mi casa, o que sé yo, y me pide un set de joyería, y que sé yo, que cuánto, y ya viene con el dinero cash, y me compró 4 piezas, yo te pregunto yo, María, ay nena, pero, el total eran, este, 21 con 40, te falta un peso y 40 chavos, porque esos son los taxes, en ese caso, o sea, ya me he comprado, varias piezas, entonces, no vale la pena, en ese caso, pedirle el tax, a mí no, no lo encuentro necesario, exactamente, y yo prefiero perder, 1.40, que perder 20 pesos, ese es mi punto de vista, ve, yo, olvídate, y como tú dices, si ya la persona, te ha comprado, y qué sé yo qué, y yo honestamente, te lo digo por mí, yo no ando nunca, con cash encima, y con menudo, menos, con menudo menos, así es que, esa es decisión tuya, pero yo en mi caso, todo lo que son las facturas, que yo hago por Paypal, y todo lo que es, que yo mando por correo, qué sé yo, pues obviamente, verdad, este, yo, en su mayoría lo cobro, pero si es cuestión de, qué sé yo, un pesito, 40 chavos, qué sé yo, que pues mira, honestamente, pero esa es decisión tuya, como consultora, así es que, María, tienes algo más que decirle, a esta gente, chicas, las quiero ver pronto, por ahí, muchas, muchas consultoras nuevas, porque mire, estamos, si quiero, me siento fabulosa, hermosa, bella, y quiero que ustedes, se sientan igual que yo, exactamente, pero espero ver muchas, 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 qué bueno, me alegra, muchas energías, así que te doy las gracias, María, por haber sacado de tu tiempo, recuerden, chicas, si están viendo esto, en grabación, compartan este video, comuníquense con María Rosario, búsquenla, María Rosario, mira la carita de ella, para que le envíes un mensaje, y todo, si te gustó, vela, o se te identifica, esa era la palabra que está buscando, con María, o, o con Nica Fernández, que soy yo, por acaso, en Aida Vélez, si te, si te gusta, esta locura, que está aquí, así es que nada, gracias, María, gracias a un millón, por sacar de tu tiempo, que tengan un excelente, fin de semana, y nos vamos a ver, por ahí prontito, bye bye, bye,